La Corporación de Turismo de Córdoba instaló un puesto de servicio en el aeropuerto Los Garzones con el fin de informar y orientar a los distintos pasajeros, propios y visitantes, de toda la guía turística de Córdoba. Nosotros, la misión del punto de información turística es informarle al turista o a la persona o al comerciante que llega cuáles son los temas de los hoteles, el tema de transporte, los sitios de interés turístico de nuestro departamento. Es netamente información, información veraz, eficaz y por la cual el turista o la persona o el usuario que llega va a sentirse cómodo con ese tema. Desde ya se piensa en crear otros puestos como este, donde el turista pueda a través de información recorrer el departamento. Los sitios en la mira son la Ronda del Sinú, el municipio de Lorica y la terminal de transportes de Montería. Tengo tres proyectos que es el tema de Lorica, punto de información turística en Lorica, un punto de información turística en la Ronda del Sinú. Y estamos mirando, valorando el tema del terminal de transporte de Montería. ¿Este empezó a funcionar ya? El punto de información turística del aeropuerto empezó a funcionar ya. Tiene un gerente, tiene unas personas que informan. La doctora María Luisa Vilaró es la gerente del punto de información turística y le estamos dando todos los procesos que requiere. En la actualidad la aceptación de los turistas ha sido excelente, así lo expresó el director ejecutivo de la Corporación Turismo de Córdoba, Alberto Cuéter. Málsime que eso se necesitaba para darle la confianza al turista, para que el turista se sienta contento, se sienta seguro en un momento determinado, que se le está dando una información veraz. Y eso yo creo que es como una puerta de entrada para esas personas que llegan e informarles bien, informarles verazmente, informarles y que lo que nosotros transmitamos a través del punto de información turística sea un beneficioso para el desarrollo económico de nuestra región.